Cero para Perú, cero para el cuadro uruguayo. Suárez, Suárez, insiste Uruguay, atención, la marca apropiada del número 4, Viches. Contraataca Perú, Guerrero, atención, está la oportunidad, el primero del partido, el primero del partido, Guerrero, Guerrero. Gol peruano, gol de Perú, gol, 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 peruano, gol de cerveza cristal, gol, gol de Paolo Guerrero, acéptalo Muslera, acéptalo Muslera, Guerrero fue más, se lo canto a mi patria, gol peruano en la Copa América, gol de Guerrero, gol, gol, peruano, Paolo Guerrero, uno para Perú, cero para Uruguay. Tremenda definición de Paolo Guerrero, que se sacó de manera impecable al arquero Muslera, pero tenemos que darle también gran parte de este gol a Michael Guevara, que lanzó con borde externo. ...de Cáceres, lleva la pelota Martín Cáceres, insiste Lodeiro, atención a Suárez, Suárez va a liquidar, Suárez, gol, gol uruguayo, gol de Uruguay, uno para Perú, uno para el seleccionado uruguayo. ¿Y en qué momento? Cuando faltaban 10 segundos para terminar el primer tiempo, la pierde Yotur en ataque, triangula bien Uruguay, este pase es excepcional para la definición del número 8 de Uruguay, Suárez. Suárez, finalmente se que define en gran forma. Gol de Cristal, Cristal, hincha.